No voy a negar que si tú no estás Me falta el aire, no quiero pasar ni un minuto más sin ti No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte No digas adiós, no puedo volver atrás Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí, no Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar No me insistas más, no quiero intentar nadar con nadie Nadie más que tú, tiene todo lo que tú me das Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí, no Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar Uuuuuh Uuuuh Uuuuu, uuuuh Uuuuh